¡Eh! 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 ¡Ay Reconquista, yo amo tu sol, la piel ardida de tu allevón. Dancero hermano, tu saco cae, anda en el viento macho y vital. ¡Ay Reconquista, yo amo tu sol! Bueno, para nosotros es un placer que nos tengan en cuenta. Nosotros tenemos apenas 10 años en la movida tropical y bueno, que Reconquista nos tenga así presente. La verdad que es un orgullo grande y bueno, esperamos estar a la altura de la fiesta y bueno, de estos 145 años. Y bueno, nada, metiéndole toda la onda, la alegría para que la gente disfrute y pase un buen momento en este tremendo cumpleaños. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, reconquista. Que los cumplas, feliz. Un abrazo grande. 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 Gracias.